Paloma, la historia de esta guerra empezó el 20 de agosto en la Almoloyan de Colima. Veníamos a ver una batalla de jinetes y sopas. ¿Pues cuál? Porracera que ni el diablo paraba. Por eso se armó la gritera allá en las gradas y los del farallón dijeron Ahora yo te pongo los jinetes. Y los huracanes dijeron Tú tus jinetes pa' mis toros. Y yo mis jinetes pa' los tuyos. ¡Ja, ja! Y Paloma se hizo de mulas, Pedro. En Jalisco hay jinetes increíbles y sobran también en Nayarit. Felipe y Babi tienen con qué. Así que con estos dos valedores pasó lo que en el corrido. Si tú eres mayor, yo también soy sosteniente. Porfil de Jalisco contra el John Cena de los huracanes. Pichón de Nayarit contra el Espía del Farallona. Y mucho más. Domingo 17 de septiembre En Almoloy, Ancolima Los huracanes de Nayarit Contra el Farallón de Jalisco Toca la cachorra Solo 500 boletos a 80 Luego preventa normal a 120 En Rocha Hat Tiene Iguaco Boutique Y taquillas de la plaza